Ver presenta cómo pintar detalles en exteriores. Este video te mostrará la mejor manera de pintar marcos de ventanas y puertas. Estas son las herramientas que necesitas. Si te falta alguna de ellas, visita tu tienda de Home Depot más cercana. Pintar estos detalles necesita tiempo. Hagámoslo con calma. ¿Bien? Comencemos. Primero, asegúrate que el área donde se unen los marcos de las ventanas y las puertas con la pared estén enmarcadas. Ok, vamos a pintar. Sumerge tu brocha verde en la pintura y golpea suavemente ambos lados en el interior del envase para eliminar el exceso. Recuerda, lento y constante. De abajo hacia arriba en trazos largos y continuos por cada panel. Antes que la pintura seque por completo, quita la cinta en la misma dirección en que la colocaste. Y así de fácil es pintar los detalles. Inspírate con dos o más colores y crea el espacio ideal con diferentes acentos. Explora nuestros videos de Very How To para encontrar tu próximo proyecto. ¡Gracias! ¡Gracias!